6 cumpleaños hombre, no digas cuantos porque ya sabéis de qué publica Y también te va a tener más cumpleaños aquí en Universidades Toki Hay cero de búsqueda Comeritos a todos M para ti, mejor Comeros Pocas nunca vi la vida que se cescó Que mi amor tiene pronto terminado Se podrá acabar el mundo Mas lo nuestro Se quedó Su rumbo de abrazón Ya no quiero verte más La cara triste Pues al ver tu ronco río Me da pena Tú sabes que mi amor Te pertenece Y olvidarte Sería una condena Cómo Te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos Te caigo en su vida Te caigo en su vida Amor por ti 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 Sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte se encuentra congelado Oh, vean que eres para decir Y aquí en mi corazón existe otro amor Sí, gracias a mi socorro, eres tú grande Amor por ti, amor por ti Amor por ti, amor por ti Amor por ti Gracias.